Con la entrega de escrituras en 24 colonias de Altamira, el Gobierno Municipal en coordinación con el Estado arrancó el proceso de regularización para más de 18.000 familias que tendrán certidumbre jurídica de sus predios en el evento. El mandatario local Armando López Flores agradeció el apoyo del Gobierno y la buena disposición de la Mesa Directiva del Ejido Villas de Altamira para dicho procedimiento. Hoy marca un parqueaguas en la historia del municipio. Quienes vivimos en lo que se conoce como Ejido Villas de Altamira, sabemos lo que significa este evento. Que por fin, después de muchos, muchos años, hoy ya vamos a ser dueños de las casas donde vivimos. Y la verdad, Miguel y Carlos, díganle al gobernador, muchas gracias, porque esto nos tiene precio y eso cambia la vida de todos los que vivimos ahí. Pero yo creo que la obra más trascendente, la acción más trascendente, es la que iniciamos el día de hoy. El poder darle a las familias de Altamira escrituras, escrituras de sus terrenos. La verdad que para mí eso es lo más importante. Por su parte, el director estatal del Itabú, Carlos Montiel, señaló que con la entrega de estas primeras escrituras, se refrenda el compromiso de brindar certidumbre jurídica a quienes habitan en dichas condiciones, como parte de la meta planteada para este gobierno de 40 mil lotes. El programa Escritura Tu Casa por un Patrimonio Seguro que impulsa el señor gobernador en todo el Estado, estamos haciendo entrega de las primeras escrituras de un total de 18 mil títulos de propiedad a familias de 64 colonias que se encuentran asentadas en terrenos que fueron propiedad del ejido Villa de Altamira. De igual manera, agradezco al cabildo de Altamira que preside mi amigo Armando López Flores por su decidido apoyo sin el cual esto no sería posible. Muchas gracias, señor presidente, por esta gran ayuda que nos está dando. Noticieros, Canal 9.